Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar su día muy bien informados. Joao se defiende. Como dije antes, los aficionados en las gradas no saben las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve aquí. Lo que dicen desde afuera es que me llevo mal con mis excompañeros y eso no es cierto. No debería ser visto como el malo en esta situación, dijo Joao Félix luego de ganarle al Atlético de Madrid. Vinicius, rival en el Bernabéu. Vinicius está listo para jugar este martes contra España en el Santiago Bernabéu. Será una gran emoción poder jugar en el Bernabéu, que es mi casa, junto a la mayoría de aficionados del Real Madrid y con la camiseta de la selección, que siempre es lo más importante. Dijo el atacante que con Brasil será visitante en la Casa del Madrid en partido amistoso. Polémica en el Inter. Acusan a Franco Acherbi por supuesto insulto racista a Juan Jesús en el Inter-Nápoli del domingo. Esta mañana el central fue apartado de la selección italiana y podría recibir un mínimo de 10 partidos de suspensión. Se lo pelea la Premier. De acuerdo con el diario Built en Alemania, Doniel Malen del Dortmund está en la mira del Manchester United, Liverpool y Arsenal. El atacante de 25 años ya tuvo un paso en las inferiores de los Gunners hace unos años. Pochettino pide confianza. La gente debería entender que estamos construyendo un nuevo Chelsea. Ahora mira, son nueve meses aquí y ya vamos a Wembley dos veces en dos competiciones diferentes. Necesitamos disfrutar y confiar más. Dijo el entrenador de los Blues después de avanzar a las semis de la FA Cup. Anrabat se va. La Gacheta de los Sport publica que el Manchester United no hará válida la opción de compra por Sofian Anrabat, quien no ha convencido ni al cuerpo técnico ni a la directiva de los Red Devils. El marroquí deberá volver a la Fiorentina al final de la temporada. Quieren a Greenwood. El vestuario del Manchester United pidió por un regreso del futbolista que está cedido en el Getafe después de una votación secreta entre los jugadores de los Red Devils, informa el diario The Sun. La decisión es solo futbolística. Le ven marcar y crear goles para el Getafe todas las semanas, agrega este medio. Arrepentido de ir al Benfica. Orkun Koku dijo, esto no es lo que esperaba. Elegí conscientemente al Benfica con la idea de que era el mejor paso en mi carrera para seguir desarrollándome. Nunca sentí que me hicieran sentir importante desde el principio, ni siquiera por parte del entrenador, reveló el jugador turco. Lo van a castigar. Roger Schmidt, entrenador del Benfica, dijo esto sobre estas declaraciones. Si haces ese tipo de entrevistas, no puedes formar parte del equipo. Es imposible. Aún no he hablado con él, pero le diré que hizo algo absolutamente negativo para el club, el equipo y sobre todo para él mismo. Club furioso. El periodista danés, que enojó al entrenador de Liverpool con una pregunta, contó qué pasó cuando terminó la entrevista y se apagaron las cámaras. Continuó por el pasillo gritándome y gritándome. Yo también fui tras él porque pensé que era algo extraño. La gente miraba, estaba asustada. Francia perdería a sus figuras. Antoine Griezmann se perdería a los dos partidos amistosos con la selección francesa contra Alemania y Chile por los problemas en el tobillo que sufre desde la ida contra el Inter. Se suma a las dudas con Ousmane Dembélé, con problemas en el oído. Mañana haremos un balance. Algunos jugadores tienen pequeños problemas, dijo el entrenador del equipo nacional, Didier Deschamps. Esto en titulares. No olviden que en unas horas hay otro video con más noticias. Recuerden suscribirse al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.